Hola amigos, ¿cómo están? Este, el día de hoy voy a llevar a mi osito a que le corten el cabello. ¿Quieren que les muestre esa partecita? ¿Ese videíto? ¿Me quieren acompañar? Vamos a ver cómo le queda su corte de cabello. ¡Ay, el sol! Osito, hoy ya te vas a cortar el cabello, bebé. Ahí, véanle, véanle. Oye, le vamos a cortar sus pelitos, le vamos a llevar el cabello. Y aquí nos vamos rumbo a la beta. A ver cómo le hacen su cortecito. Vamos a ver cómo queda. ¡Ay, no! Estoy ansiosa, ansiosa, ansiosa. ¡Ay, no! Estoy ansiosa, ansiosa. ¡Ay, no! Estoy ansiosa, ansiosa. ¡Ay, no! Estoy ansiosa, ansiosa. Gracias. Gracias. ¿Así como un diseñito o así corte normal? Como le digo, como es la chorra, este pelo de encima lo va a perder igual. Cosas están que se ríen en las puntas. Hay que cortarle a este nivel que le haría chiquito. Y en la cara sí le dibujamos igual con las orejitas cuadraditas. Así pueden ser cuadradas. Y sus jugotitos son más pequeños y la colita. Si usted gusta, se le puede dejar colita de león o plumero. Si usted gusta, ¿no? No, 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 no. Así creo, pues, Téfi. No, no, no. Sí, 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 sí. Claro, pero sí le queda chiquito. Ya, porque este pelo lo va a perder. Claro, es el primero, pues, su primer cabello, ¿eh? Claro, y eso lo pierden siempre. O sea, que hay que bajarle lo más chiquito posible. No, Rafael, se va a bajarle bien chiquito. Ok. ¿Osito? Osito. Ya vimos que a Osito le van a cortar su cabello. Así que solamente. Nos estaban explicando un poquito que los perros, cuando es su primer corte, habitualmente pierden todo el cabello. O sea, van mudando gradualmente. Entonces, lo que nos han recomendado es que le ponemos el cabello a un centímetro o centímetro y medio, para que otra vez le vuelva a desarrollar y crecer ya un cabello como de eso. Mira, mira. Este va a ser el antes y ya luego te traemos el después. ¿Quién? ¿Quién? ¿Te ha visto palazote o...? No, creo que apuntó al poste y le pasaron a la calle a mí. No sé si tiene más miedo Osito o la mamá. Ha llegado un perrito de la calle, se acerca. Aquí había un sector, y Karen. Mi hermano me recomendó este local. Es una veterinaria más bonita. Que en realidad está acá en Miguel Salvador. Ehm... Como ven, los precios son módicos. Y te ofrecen todo este servicio. Oye en ver... Me llamó bastante la atención poderlo traer para acá. pues que tiene hace el corte pero tiene el vidrio transparente entonces nosotros de esa forma podemos ver como le están cortando al perrito algo que en otras veterinarias de repente no tienen esa forma de de poder ver de repente como le tienen ese número de repente quieren en algún momento o traer a su mascota también que viva cerca al distrito y bueno nos toca esperar nada más hasta que se desocupen porque ahorita está ocupado están cortando otro cachorrito y bueno, a esperar nada más esperemos pues este perrito negrito le ha orinado en el pie a mi a mi pareja amor ¿por qué te ha orinado? mira, mira te está oliendo nuevamente va a reconocer ahí su marca que ha puesto ay no me das miedito pero ay ¿qué pasó? ¿qué quieres? ¿qué estará buscando? algo está buscando se metió en medio de una conversación mira ya se va ya se secó lo que te ha orinado si no ya se secó ya estoy nerviosa 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 no sé cómo va a quedar mi osito no sé cómo va a quedar esperemos que vaya a quedar bien y se deje corta porque es su primer corte y nervios nervios bueno pues esperemos a ver cómo cómo le va le está oliendo 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 en la espera después del corte de osito venimos un ratito acá al mercado a tomarnos un juguito de papaya estamos nerviosos y ansiosos también cómo quedará el osito y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué tiene papá ahí? Llegó un pedido, hijo. Creo que es agitar. Ay, mira, le quedó peladito a mi bebé. ¿Dónde está tu pelaje, mi peluche? ¿Dónde? Está bonito. Ahora sí parece jovencito ya. Ha rejuvenecido. Ha rejuvenecido. Se le veía con el pelo largo. Mírale, mi engreída. Mi engreída. ¿Eres feliz, bebé? Ay, mírale, qué hermoso. Qué hermoso mi bebé. Mírale. Qué lindo, amiguito. Gracias. Gracias. Gracias.